Y a mi amar como amé y de olvidar A quien no le pasó Lo dejaron de querer por otro amor, por otra piel Y quien no aprendió a llorar A ver a quien no le ha tocado Que levante la mano, quien no lloró un adiós Que levante la mano, quien no sufrió por amor Que levante la mano, quien no lloró un adiós Que levante la mano, quien no sufrió por amor Que levante la mano, quien no lloró un adiós Que levante la mano, quien no sufrió por amor Que levante la mano, quien no lloró un adiós Que levante la mano, quien no sufrió por amor ¡Ay, ay! Que levante la mano, quien no sufrió por amor Que levante la mano, quien no sufrió por amor